Por la misma ruta, puro grupo recluta, con los firmes, se titula el Peña. ¡Veámonos, viejo! ¡Eso! ¡Me tengo más! ¡Uh! ¡Recomastible! Mi inicio, conmigo, mi padre, mi riso, por el gol, con rapuertecitos, y recalabando el calor. Ventrán, sangre que corre por mis venas, para muchos yo soy el Peña, para mi familia el mayor. De mis raíces, de mi Tamazuela, Durango, olvido aunque pasen los años, la tierra de donde yo soy. Hoy nada ha sido regalado, yo ya les pagué. Saben que no hablo de dinero, sigo un ratito con los güeros, veinte años los que me achacaban. Les firmó un preso, me quedaba yo y de nuevo me activé. ¡Y puro mexicano y viejo! ¡Eso! Y seguimos con la misma ruta, con los firmes, viejo. ¡Y puro grupo recluta, viejo! ¡Y adiós la tía, compadre! ¡Eso! ¡Y adiós la tía, compadre! El barco ya se ha ladeado, no debo soltar el timbón. ¡Eh! Hoy mi carnal era el expediente y el marco hasta el 100. Y en Mexicali hasta Mazula, descendencia de la vainilla. Los cuatres bien firmes lo saben, y el menor en la finiquera navegando el delaté. ¡Y adiós la tía, compadre!